España es uno de los grandes productores de productos ortofrutícolas a nivel mundial. Somos el primer productor de productos ortofrutícolas en Europa y estamos entre los seis más importantes a nivel mundial. El cambio climático es realmente ya una realidad. Ya hay efectos que podemos observar claramente, sobre todo por la escasez de frío invernal. Hay algunos frutales, la mayoría de frutales, que requieren un mínimo de horas frío a unas determinadas temperaturas para ser capaces de desarrollar las flores y, por supuesto, después la producción. Y algunas de estas variedades que tradicionalmente se han cultivado en zonas de nuestro país ya están teniendo problemas de producción o producciones muy erráticas que, por supuesto, están ligadas a una falta de rentabilidad. En mi grupo de investigación en la estación experimental de Oladei hemos puesto ahora en marcha el proyecto Warm Peach en el que nuestro objetivo es justamente intentar entender qué es lo que ocurre en la fisiología del fruto, en la fisiología de la maduración, en este caso del melocotón, con este aumento de temperaturas. Dado que los pronósticos están en una horquilla de 3 a 7 grados de aquí a finales de siglo, estamos induciendo un aumento de temperaturas de 4 grados desde el cuajo del fruto hasta el momento de endurecimiento de hueso, en el que algunos árboles, que son el tratamiento sobrecalentado, están expuestos continuamente a ese aumento de temperaturas. Y, por otro lado, tenemos los árboles control que están en temperaturas que estamos viviendo actualmente. Y lo que estamos haciendo es observar durante todo el desarrollo del fruto y un mes después, en el periodo postcosecha, cómo ese aumento de temperaturas está afectando a parámetros múltiples, desde parámetros agronómicos que podrían ser la forma del fruto, la coloración, la producción del árbol. Es muy pronto para observar resultados de este proyecto porque es la primera cosecha que estamos analizando, pero sí que es verdad que ya hemos podido ver cómo ese aumento de temperaturas ha provocado que la cosecha se haya adelantado unos 10 días respecto al control. Y también hemos observado un fenómeno que nos ha parecido muy curioso, que es que ha modificado la forma del fruto. Hemos visto cómo en los frutos sobrecalentados aparece la parte pistilar, que es la parte más inferior del fruto, como unas protuberancias que eso, a la hora del manejo, produce daños en el fruto y hace que sea más vulnerable a los daños mecánicos. Por otro lado, tenemos también otro proyecto financiado mediante la convocatoria TED de la Transición Ecológica y Digital del 2021, en el que estamos desarrollando y poniendo a punto unas tecnologías sostenibles que lo que pretenden es conseguir alargar la vida de los frutos, tanto en la cadena de distribución como en nuestros hogares, con el fin de poder disminuir el desperdicio alimentario que está ocurriendo actualmente masivamente. El cambio climático nos va a forzar a todos los habitantes y, por supuesto, también los agricultores a modificar nuestras rutinas. Y en el caso de la agricultura, está claro que ya estamos viendo que algunas de las variedades que se han podido cultivar con éxito en algunas zonas geográficas, debido a esta falta de frío invernal, van a tener que ser sustituidas por otras variedades con menores necesidades de frío e incluso con otras especies que requieren unas condiciones climáticas distintas. ¡Gracias!